¿Sabes quién es la única persona que hará todo por ti sin esperar nada a cambio? Es tu madre. Valora a tu madre. Porque cuando sales de casa, ella es la única persona que sigue orando para que regreses bien. Ella te llama. Ella te cobra. ¿Sabes por qué? Porque ella te ama mucho. Y ella quiere protegerte. Porque ella sabe que si te pasa algo, le hará mucho más daño a ella que a ti. Porque el corazón de una madre sufre dos veces. ¿Cuántas veces tu madre no pudo hacer algo por ella? Para hacerlo por ti. Para verte feliz, ella renunció a sus sueños. Pospuso tus deseos y silenció tu dolor para que pudiera sonreír. Todas las noches de mal sueño, cada preocupación silenciosa, cada lágrima escondida fue por ti. Así que nunca olvides valorar a esta increíble mujer que te dio la vida. Dile cuánto la amas. Qué agradecido estás por todo lo que ella ha hecho y hace por ti. Porque un día, lamentablemente, ella ya no estará a tu lado. Y lo único que quedará serán los recuerdos del amor incondicional que ella ha hecho.